Preguntaban que si el Señor Jesús nos enseñó a los cristianos la resurrección o la reencarnación. Realmente hay muchas personas que hablan de la reencarnación, pero en la Biblia no hay una cita donde habla de la reencarnación. Hay muchas citas donde habla de la resurrección. Normalmente porque Jesús dice que Juan vendrá, que Elías vendría y entonces dice Elías, yo le digo que Elías ya vino y se refería a Juan. Entonces, una persona dice, Elías reencarnó en la persona de Juan. No es así. San Lucas capítulo uno, versículo diecisiete, San Lucas capítulo uno, versículo diecisiete, nos viene a explicar qué significa cuando Jesús dijo que Elías vendría y que si querían creerlo, si querían aceptarlo, era Juan. ¿Por qué? Está escrito en Lucas capítulo uno, versículo diecisiete. Será el precursor del Señor con el Espíritu y poder de Elías. Juan sería el precursor del Señor con el Espíritu y poder de Elías. Observa que aquí no está hablando de una reencarnación de Elías. Está hablando con el Espíritu y no significa el alma de Elías en otro cuerpo. Si no está hablando, el Espíritu no como alma, sino las mismas, diríamos, el mismo Espíritu alegre, el mismo Espíritu fuerte, el mismo Espíritu decidido, con la misma valentía, con la misma capacidad. Esto es lo que significa, porque está unido al poder con el Espíritu y el poder de Elías. Entonces, vendrá con el mismo entusiasmo, con la misma fuerza que Elías. No está hablando de reencarnación. Está mostrando el mismo que Elías lo traerá a Juan Bautista. Cuando viene a abrir el camino al Señor. Los que creen en la reencarnación, entonces dice, Juan en la reencarnación de Elías. No, no en la reencarnación de Elías. Es que viene a ser un profeta como lo fue Elías. Eso sí. O cuando usted ve a una persona que es alegre, de repente conoce a su hijo, y el hijo también es alegre. Es el mismo Espíritu de la mamá. Es el mismo Espíritu del papá. O cuando al revés. Cuando es amargado. Uy, salió igualito el papá. El mismo Espíritu del papá. No está hablando de que se reencarne. Es una manera de expresar que tiene muchas cualidades, mucho parecido en el actuar, en el obrar, pero también en el poder, con el poder de Elías. ¿Por qué nosotros los cristianos no aceptamos la reencarnación? Primero, porque no hay una cita donde hable de la reencarnación. Jesús no se reencarnó. Jesús resucitó. La reencarnación es imposible porque en Hebreos, capítulo 9, versículo 27, Hebreos, capítulo 9, versículo 27, nos viene a hablar de una manera tan sencilla, tan clara, que no hay opción para creer en la reencarnación. Escuchemos. Los hombres mueren una sola vez. Repítalo. Los hombres mueren una sola vez. Yo no sé qué es lo que no entienden de este, o de la vez aquellos que hablan de la reencarnación. Yo no sé qué es lo que no entienden. Pero la Biblia es clara. Los hombres mueren una sola vez. Los gnósticos, lo de la nueva era, andan diciendo que la reencarnación existe, que el hombre muere una vez y otra, y muere doscientas veces, y se convierte entonces en una piedra, en un pollo, en una gallina, en una vaca, en un cochino, en un sapo. A Pedro Nilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco, los hombres mueren una sola vez. Otra vez, repítalo. Los hombres mueren una sola vez. No dice, ni dos, ni tres. Y después, que muera. Y después viene para ellos el juicio. No dice, los hombres mueren diez, veinte, cincuenta, cien veces. depende y ahí se van purificando y después que ya tengan una purificación entonces ahí sí viene el juicio esa es doctrina diabólica se respeta pero los cristianos no podemos creer eso los cristianos creemos en la resurrección los muertos van a resucitar no se van a reencarnar primera de tesalonicense capítulo 4 versículo 13 primera de tesalonicense capítulo 4 versículo 13 nos habla de la resurrección más no de la reencarnación tampoco queremos hermanos tampoco queremos hermanos tampoco queremos hermanos que ignoréis que ignoréis porque si lo ignoran le van a caer a mentiras le van a meter gato por liebre le van a meter doctrina diabólica no queremos hermanos que ignoren acerca de los que duermen acerca de los que se han muerto los que duermen para que no os entristezcáis para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza como aquellos que no tienen esperanza y andan tristes porque su abuela se convirtió en una culebra o en una piedra o porque está comiendo pollo y se está comiendo a su bisabuelo que triste tengo que comerme a mi bisabuelo que grosería no hay una manera no hay una manera de burlarse de los ateos porque no creen en Dios no creen en la Palabra de Dios y como no creen en la Palabra de Dios se convierten en creyones andan creyendo cualquier cantidad de tontería y de mentiras que no tienen ningún fundamento bíblico repítanlo pero si quieren pongan un poquito más así a la voz como así a la voz de un hombre fuerte grande tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza ajá, siga porque si creemos que Jesús murió y resucitó aquí viene nos dicen que Jesús murió y se reencarnó otra vez porque si creemos que Jesús murió y resucitó aquí no habla de reencarnación aquí habla de resurrección que es lo que creemos los cristianos que Jesús murió que Jesús resucitó por tanto así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él así también ustedes y yo vamos a morir y vamos a resucitar los que creemos a diferencia de los que no creen que se vuelven creyones creyendo en la reencarnación y cuánta gente anda con esa tontería entonces venga para hacerle 20 vidas atrás 20 vidas atrás 20 vidas atrás y usted sabe que usted uy, usted encuentra una persona y dice esta persona yo como que la he visto pero usted nunca la ha visto eso fue que la vio en la vida en la vida vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero resucitarán reencarnación por ningún lado ahora mire como Pablo le escriben a los corintios 1 Corintios capítulo 15 versículo 12 en adelante 1 Corintios 15 12 en adelante habla de la resurrección y aquí dice el fundamento la base de la fe del cristiano está no en la reencarnación sino en la resurrección escuchemos 1 Corintios capítulo 15 versículo 12 en adelante pero si se predica de Cristo si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación vana es también nuestra fe vana también nuestra fe si no existe la resurrección nuestra fe es vana entonces aquí no da pie para reencarnación aquí está claro un cristiano va a predicar la resurrección y va a creer en la resurrección si anda creyendo en la reencarnación no es cristiano no es creyente es creyente y cuantos creyentes miren ustedes que hay en el mundo pongan el nombre que sea todo aquel que anda hablando de la reencarnación y no de la resurrección no tiene una verdadera fe no tiene una verdadera esperanza no cree en el evangelio repítelo pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación vana es también vuestra fe y ahora escuchen la afirmación de Pablo afirmación y somos hallados falsos testigos de Dios así no creemos en la resurrección que somos falsos testigos entonces lo que creen en la reencarnación que son falsos testigos no creen en la resurrección son falsos porque hemos testificado de Dios que el resucitó a Cristo al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana ustedes no han sido salvados fue todo una mentira pero ahora Pablo afirma que efectivamente Cristo sí resucitó ponen cuidado y si entonces también los que durmieron en Cristo perecieron si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres si no si solamente tenemos la fe puesta aquí en esta tierra no creemos en la resurrección somos los más dignos de lástima siga más ahora Cristo ha resucitado de los muertos otra vez más ahora Cristo ha resucitado de los muertos si Cristo resucitó no se reencarnó siga primicias de los que durmieron es hecho si él resucitó nosotros también es la primicia porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos ahí está por un hombre entró la muerte por un hombre entró la resurrección de los muertos entonces podemos cuando una persona nos hable de la reencarnación con certeza con seguridad con firmeza sin temor sin miedo que le diga mire hay que creer en la reencarnación mi abuelo se reencarnó en un burro usted le dice palabra de Satanás eso no está en la Biblia eso está en la doctrina de las sectas que no creen en la resurrección pero eso no está en la Biblia y nosotros somos cristianos y creemos lo que dice Jesús eso eso